Les quería comentar la información sobre la primera reunión virtual de representantes de la tercera edad, organizado por la Federación de Occiones Nikkei en Argentina. Bueno, se realizó el 23 de mayo, esta primera reunión virtual de representantes de la tercera edad de la colectividad japonesa aquí en el país. Y bueno, el encuentro tuvo como objetivo recabar información respecto a la situación de los miembros de la tercera edad de la comunidad del país, para confeccionar un informe de cuadro de situación ante el COVID-19. Participaron del encuentro como observadores el señor cónsul de la Embajada de Japón, Yoshikazu Furukawa, también el secretario de la Embajada de Japón, Yasushi Chinó, y Tomoko Harakaki, médica neuróloga y Emilia Shikida de la Mutual Nikkei. Y bueno, también estuvieron presentes distintos representantes de las instituciones.